Comienza un encierro virtual. Mozos y Toros recorren el recinto con esta aplicación. Es una de las tantas que encontramos por San Fermín. Pero no todos son juegos. Con esta podemos saber dónde queda hueco para aparcar. Con esta otra, qué peñas están ahora mismo de fiesta. Mucha gente que viene de fuera no sabe qué tipo de música ponen en cada bar o qué ambiente hay. Creo que puede ser algo muy práctico. Y para controlar toda la programación, la aplicación oficial San Fermín Pamplona. Con este botón localizamos todos los puntos en los que hay actividades. Con este otro accedemos al recorrido del encierro. Y dándole a este, geolocalizamos el sitio exacto por el que está desfilando la comparsa de gigantes y cabezudos. Yo creo que es un poco la estrella de la aplicación, porque al final casi todos los padres de Pamplona están como locos buscando a los gigantes y es muy facilitador al final. Desde el móvil lo puedes ver al momento, sabes dónde está en el punto exacto e ir corriendo. Cada uno sube cuando puede o cuando el crío le deja. Y entonces, claro, lo de buscarlos antes era un poco más complicado y ahora pues mira. Y como novedad de este año, un plus de interactividad. Si entramos aquí podemos votar, por ejemplo, por nuestra colección de fuegos artificiales preferida.